...y profesionales en salud esperan los resultados del ampliado de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, donde se informa del resultado del encuentro con el presidente Evo Morales. La Federación de Sindicatos Médicos está en la espera de la reunión que sostienen con la Central Obrera Boliviana y los sindicatos de trabajadores en salud, donde hablarán de la conversación que sostuvo el presidente con la COP. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el señor Migma, ha presentado al presidente de la República siete procesos sobre el actual gerente de la Caja Nacional de Salud. El presidente, según tenemos entendido, ha instruido a su vez a la fiscalía a dar una respuesta rápida en términos de 48 horas, si lo tengo entendido también. Además verán las acciones que tomarán en los siguientes días. Y el día de mañana, respondiendo a un pacto intersindical, también se van a movilizar otras fuerzas, como son el magisterio, los jubilados, etc. No es tiempo, creo yo que ya es tiempo de solucionar este conflicto y dedicarse realmente a lo que deben hacer los gobernantes, dirigir este país para mejorar las condiciones de la...